Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de fresas. Esta es la caja de fresas que vamos a reciclar y lo primero que haremos es quitar estas grapas metálicas con unos alicates. Vamos a quitar las grapas metálicas y vamos a desmontar el fondo de la caja. Para tapar todos los agujeros que han dejado las grapas vamos a utilizar la pasta de modelar de American Deco Art. La aplicaremos con una espátula. Aplicamos la pasta sobre los agujeros y la extendemos bien para taparlos. Vamos a hacer esto mismo en todas las imperfecciones que tenga la caja. Raspamos las imperfecciones que tenga la caja, las que han quedado al sacar las grapas, los trocitos de madera y ahora con la pasta de textura vamos a tapar todos los boquetes. Ya se ha secado la pasta de textura y ahora vamos a colocar lo que era la base de la caja al revés y la vamos a pegar con silicona caliente. La vamos a pegar donde empiezan las patitas, en la parte de arriba. Una vez tengamos la caja montada la vamos a pintar entera con el gesso blanco de American Deco Art. El gesso es una imprimación que va a permitir preparar la madera esta que es muy porosa para que podamos aplicar sobre ella cualquier tipo de producto. La pintamos con el gesso por dentro y por fuera. Para el interior de la caja vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color encaje. Una vez pintado todo el interior de la caja lo vamos a dejar secar y continuamos con la parte exterior. Para la parte exterior de la caja vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color tesoro. Para que el azul quede bastante intenso vamos a aplicar dos capas de pintura. Aplicaremos una primera capa, la dejamos secar y después aplicamos una segunda capa. Así quedará el azul completamente intenso que es lo que yo quiero. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta y voy a recortar un cuarto de ella humedeciéndola con un poquito de agua y un pincel. Voy pasando el pincel con un poquito de agua por el borde para recortarla y que el corte quede irregular, que no quede el corte recto. También vamos a quitar las dos capas blancas de detrás y nos quedaremos solamente con la capa decorada. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento sobre la base de la caja y lo extendemos muy bien con un pincel ancho y plano. Una vez extendido el pegamento sobre todas las superficies que creemos que va a ocupar la servilleta, colocamos la servilleta por encima y después vamos a ir pegando la servilleta por encima del pegamento, aplicando pinceladas desde el centro hacia afuera. Cargamos el pincel con pegamento y vamos lanzando pinceladas desde el centro hacia afuera. De esta manera se va a quedar completamente pegada la servilleta al fondo de la caja. Cuando veamos que la servilleta está completamente pegada, vamos a dejarla secar. Con un esténcil y una pequeña esponjita vamos a pintar unos relieves en el borde de la caja. Para pintar el esténcil vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de color encaje que utilizamos para pintar el interior de la caja. Utilizaremos muy poquita pintura y muy extendida con la esponjita. El otro día una de vosotras me preguntaba en un comentario cuál era el secreto para pintar con el esténcil. Este es el secreto para que no se emborronen las pinturas a la hora de utilizar los esténciles. Una esponjita y muy poca pintura. Con la misma pintura de color tesoro de American Deco Art y un sello vamos a ir marcando unas mariposas por todo el contorno de la caja. Voy a utilizar una pequeña esponjita para poner la pintura sobre el sello. Esta esponjita es pintura a la tiza, la misma que hemos utilizado para pintar la parte exterior de la caja. Vamos a ir marcando el sello por todas las partes blancas de la caja. Como toque final y para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado. Dura clear por toda la superficie de la caja. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y como siempre déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.